La relación entre el rey emérito, Juan Carlos I, y Corina Larsen vuelve al punto de mira tras esta revelación de un periódico suizo. Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares en una cuenta en el banco privado Mirabó. ¿Regalo o corrupción? Según el diario La Tribuna de Ginebra, la Fiscalía Suiza rastrea una supuesta donación de 89,7 millones de euros que recibió en 2012 Juan Carlos I del entonces rey de Arabia Saudí. Una cuantiosa cantidad de millones, de los cuales 65 terminaron al parecer en el bolsillo de Corina, su amante. Una donación que el abogado de la ex amante del rey emérito no niega, aunque dice que se trató de un regalo por el cariño que le tenía a Corina y a su hijo. Es apuesto. ¿Por qué? Porque soy... No, no porque conozco de mucho, es porque soy presidente de Monaco. Por lo tanto, nada asegura tiene que ver con las presuntas comisiones que el rey Juan Carlos I recibió por su mediación para construir el Ave Alameca. En 2018 supimos por la propia Corina que el monarca habría cobrado estas comisiones en un audio confiscado al ex comisario Villarejo, quien hablaba así de su relación con Larsen. Hay una señora que convive unos años con una alta distancia del Estado, pero muy importante, y este señor, por la razón es que sea, le da información muy importante, de su puesta corriente, de su negocio, de su dinero, de su negocio, 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 etcétera. Y en un determinado, alguien le va a visitar el director del CNI, o vuelves con este señor, o le vuelves la pasta, o le vuelves la violación. La Audiencia Nacional archivó la causa contra el padre de Felipe VI, por falta de indicios y porque dichas comisiones las habría recibido cuando disfrutaba de la protección de la inviolabilidad. Esos cobros se percibieron en 2008 y el rey abdicaría en 2014.